Día de protestas en toda Europa contra las medidas de austeridad. La convocatoria parte de la Confederación Europea de Sindicatos y en cada país ha habido diferentes representaciones. En Portugal como en España, huelga general de 24 horas. Se ha sentido con fuerza en el transporte público. Largas colas en las paradas de autobuses, estaciones de metros cerradas y poca actividad en las principales terminales. En el aeropuerto de Lisboa se han cancelado más de 200 vuelos, la mitad de los previstos, y los principales puertos están semiparalizados. El mayor sindicato luso, la Confederación General de Trabajadores de Portugal, ha considerado un éxito el seguimiento de la huelga. En Bruselas, cerca de un millar de personas, según la policía local, se han manifestado frente a la sede de la Comisión Europea para mostrar su malestar con las políticas de austeridad. ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! Las protestas en toda Europa tienen un significado. Es nada más que el grito de una sociedad que está pidiendo un cambio, un cambio elemental, un cambio básico, pero que parece ser que algunos sectores no quieren entenderlo. En Berlín, cerca de 200 personas se sumaron al acto de solidaridad con motivo de la Jornada Europea de Acción por el Trabajo ante la emblemática Puerta de Brandeburgo. Ciudadanos alemanes, griegos, italianos, irlandeses, portugueses y españoles, todos unidos contra los recortes sociales en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!